¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Comadres! Pues resulta que el día de ayer por la noche terminé de ver Love Alarm, la primera temporada que está en Netflix Y yo les dije que cuando terminara de ver este drama les iba a hacer una reseña, una opinión acerca de si me gustó, de si me gustó Si no me gustó, de cómo me dejó, si me voló la peluca, recordarán que hace un par de videos atrás les hablé acerca de que estaba viendo el primer capítulo Y que el primer capítulo me había volado cabrón la peluca, pues ahora ya que terminé este drama pues miren hermanas todavía no sé cómo me siento con este drama Así que vamos a estar hablando acerca de los personajes de la historia, posiblemente haya spoiler en este video Así que si tú no has visto Love Alarm y no quieres spoilearte, pues mira comadre no veas la video Ahora, si tú eres de estas viejas locas como yo, que tienen que ver una reseña y enterarse cómo termina el drama antes de verlo Porque si no se vuelven locas o entran de que desquiciadas, pues igual y te puede servir este video Así que pues bueno, sin más que decir, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Síganme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo Y nada comadres, si les sale algún anuncio en este video, no lo quiten, veanlo completo Porque así me ayudan a que yo les pueda grabar más videos con la chisme coreana Pues comadres doramaníacas, vamos a empezar hablando acerca de manera general de la historia Este drama está basado en un webtoon del mismo nombre que se reveló allá en Corea Y habla acerca del gran trío amoroso Un trío entrando, entrando y te dan la historia del trío que es Kim Jojo, que es Hyo Hie Jong y Suno Esos son los tres personajes principales y alrededor de ellos gira toda la trama de este drama Que fue producido por Netflix y esto es súper importante Porque más adelante vamos a entender cómo es que influyó que Netflix haya producido este drama Y también este drama tiene solamente 8 capítulos, algo muy raro para los dramas coreanos Que aquí en esta parte de los capítulos que hayan sido 8, creo que es una muy buena estrategia Te cuentan rápido la historia, te cuentan rápido de qué va el drama Pero también te dejan queriendo más porque el final está bastante como extraño Resulta que a pesar de que este drama fue producido por Netflix Que fue básicamente creado y llevado a la pantalla por Netflix Sigue teniendo muchos rasgos de los dramas coreanos Como por ejemplo que la protagonista sea rescatada por un hombre que es millonario Y que ella sea pobre y que entonces ella sea muy bonita Pero ella no sabe que es bonita y entonces es un poco antisocial Está un poquito amargada por la vida pero no tanto porque sigue siendo positiva Entonces sigue teniendo esos rasgos muy característicos de las historias coreanas Y de todos los dramas que hemos visto Al menos de todos los dramas de tramas románticas, juveniles Quiero decirles que conforme fui avanzando en los capítulos Me di cuenta que este drama es bastante tóxico No quiere decir que el drama sea malo o que la historia sea mala, no Simplemente que pues hay actitudes tóxicas por parte de los protagonistas de esta historia Cosa que a mí en lo personal no me disgusta Tampoco me agrada mucho Y aparte nosotras de por si ya somos tóxicas Pero bueno Ya nos exhibiste Me estoy saliendo mucho el tema, regresemos a la historia La historia es de Kim Jojo, un estudiante de preparatoria De repente se encuentra con un hombre guapísimo que es modelo Que es hijo de una familia muy adinerada de Corea del Sur Que el hombre tiene, miren, estatus Entonces ella se termina enamorando Ah, pero aquí lo importante es la chingada Love Alarm Resulta que Love Alarm es una aplicación lanzada por una persona solitaria Lanzada por un estudiante de preparatoria Que quiere decirle a su crush Que quiere decirle a la persona a la que quiere Que pues está enamorado de ella Que crea una aplicación, desarrolla una aplicación que se llama Love Alarm Que se sincroniza vía Bluetooth con tu corazón Y que esta chingadera va a revelar los sentimientos de tu corazón Y cuando estés en un radio de 10 metros alrededor de la persona que te gusta Va a sonar su Love Alarm Y si a esa persona tú también le gustas Va a sonar tu Love Alarm Y el Tinder pero allá de Corea Regresando a Kim Jojo Ella hace sonar la Love Alarm de Suno Y Suno hace sonar su alarma Pero resulta que hay un tercero en discordia Porque ya saben que en los dramas coreanos no todo puede ser felicidad Y entonces sale la comadre Hyo Jong Hyo Jong Que es mejor amigo de Suno Y que además vive en su casa Porque la mamá de este hombre trabaja para la familia de Suno Y son mejores amigos Han pasado toda su infancia juntos En el drama nos tratan de contar de manera muy breve El origen de la amistad de los dos personajes principales masculinos Como es que se hacen amigos Como es que uno termina protegiendo al otro Y le termina salvando la vida Y entonces tratan de contarnos su pasado Para poder entender la relación de amigos que tienen en el presente Y como es que Kim Jojo va a terminar echando la chingada A la amistad de estas dos viejas locas En fin Resulta que durante toda la trama Va a seguir el triángulo amoroso de estos tres Con quien se va a quedar Kim Jojo Luego surge como de que un antivirus para la aplicación Para que ella no haga sonar el Love Alarm de las demás personas Por las cuales ella tenga sentimiento Básicamente la historia de la primera temporada de Love Alarm Es saber con quien de los dos protagonistas masculinos Se va a quedar Kim Jojo Porque inicia teniendo una relación con Suno Pero después pues empieza a desarrollar sentimientos por Hie Jong Al principio el primer capítulo me voló mucho la peluca Porque es muy raro que en un drama coreano El primer capítulo veamos un beso O veamos ya desarrollar la trama de la relación entre los dos protagonistas Lo cual no es extraño para este drama Porque al final de cuentas la historia central del drama Es la relación amorosa entre los tres protagonistas Entonces era normal que en el primer capítulo ya nos dieran la putería Ahora les digo que se ve mucho la influencia de Netflix en la producción de este drama Porque la historia del drama está contada como si fuera una serie de Estados Unidos Está muy occidentalizada la historia Deja muchos huecos El final no está bien explicado Cosa que me dejó muy confundido Y tratan como de Saben, estamos acostumbrados a que los dramas coreanos Hay cosas de los dramas coreanos que no me gustan Por ejemplo, que las historias se alarguen muchísimo Que la historia de romance de los protagonistas se alargue O que nos tardemos diez capítulos para poder ver el romance entre los dos protagonistas El primer beso, la declaración de que si me gustas Luego no me gustas Luego surge la mamá del protagonista culera Que quiere deshacerse de la mujer pobre Y luego resulta que uno de ellos se accidenta Es como lo muy típico de los dramas de romance coreanos Que hasta cierto punto no me gusta Porque yo quisiera que fueran más rápidos Pero aquí en este drama, comadres Parece que les iba picando la cola como lo iban haciendo rapidísimo Y el hecho de que haya sido tan rápido No da tiempo a conocer toda la historia detrás de cada uno de los personajes Hay algunos flashbacks Y aquí es donde les digo que Netflix O sea, se ve mucho la influencia de Netflix Porque los flashbacks que hacen a las historias del pasado de los integrantes En vez de aclararte la situación del presente Como que te confunde más Por ejemplo, yo no supe entender bien la historia de Kim Jojo Hasta como el capítulo siete Que es ya cuando más o menos Nos dan un tinte de lo que pasó con la familia de Kim Jojo Tampoco entendí mucho la parte del rompimiento de Zuno Y de Kim Jojo Que además de esa parte se me hizo súper estúpida Comadres, perdón Pero el hecho de que Kim Jojo haya decidido terminar su relación Por la chingada Loba Larm Y porque no quería dañar al otro Hermana, es que lo tenías todo de tu lado O sea, el hombre te quería El hombre estaba de qué? Perdidísimo por ti La suegra, la actriz retirada que es la mamá de Zuno No te estaba haciendo la vida imposible Ya hubiera querido la Yandy tener a esa suegra Ya hubiera querido tener la Parshingei en The Hears a esa suegra La señora no se metía en su relación Lo único que le dijo a Zuno es No le vayas a dar todo No le des todo comadre Porque si no se va a aprovechar Fue lo único Pero el hombre Mira Ya te andaba ayudando Te pagó el almuerzo Luego te andaba ayudando Porque se fueron de Calaisla Yeyu Estabas sabiendo entender tus problemas Lo cochones que traías del pasado Todo tu pasado lo estaba empezando a soportar Como para que después en un capítulo Vengas y me digas Que la relación se terminó nada más Porque se cayeron de una chingada moto Y porque no le querías hacer daño al hombre Con tu love alarm Oye, no me hagas esto Me dejaste un capítulo entero comadre Pudieron haber buscado una forma diferente Para poder retratar el hecho De que la relación entre estos dos se terminaba Zuno tiene la mayor cantidad de escenas tóxicas Fue después del rompimiento con Kim Jojo Después de ese rompimiento Fue cuando yo pude identificar Algunas tendencias tóxicas De el personaje de Zuno Una cosa es que sean actitudes tóxicas Y otra cosa es que el drama Promueva ese tipo de actitudes Y creo que al menos lo que yo entendí Es que el drama no las promueve Sino que las evidencia Y Kim Jojo no deja engatusarse Por ese tipo de situaciones Como que en los últimos dos capítulos Busca a Kim Jojo ya La Kim Jojo dijo Sabes que comadre Esto no va a funcionar Le puse el chingado antivirus A la love alarm Y más nunca quiero saber de ti Cortaron la relación Que me pareció O sea, que fue una... O sea, la forma en la que... La justificación de por qué se termina la relación Me pareció absurda Paréntesis No quiero decir que la historia sea mala Comadres Porque me enganchó E hizo que yo terminara De ver los ocho capítulos A mí ya me comía Por ver el último capítulo Lo que sí me encantó Es que tocaron temas Que normalmente no se tocan En los dramas coreanos Como el tema de la... De los gays Como el tema de la violencia Como el tema De el empoderamiento femenino Y sobre todo el tema De que cuánto ya nos hemos digitalizado Cuánto nuestros sentimientos Dependen de un chingado teléfono Cuánto... Cuánta importancia le vamos a dar Más a una aplicación A lo que nos diga una aplicación Que a lo que estamos sintiendo Verdaderamente Que al final de cuentas Creo que es el mensaje Que quiere dejar la historia Hasta el momento En la primera temporada Es más o menos el mensaje Que quiere dejar el personaje Hie Jong Que es el otro protagonista Que no es modelo Al principio odié mucho A la tía de Kim Jojo Porque de que la trataba Culerísimo A la vieja loca Pero después En el último En el penúltimo capítulo Ya como de que se muestra Más neutral Y entonces sí ya Se da cuenta Que su hija también Es una culera Con Kim Jojo Y entonces le dice Pues mira mamacita Le robaste el dinero Y lo tienes que pagar Ah porque esa es otra Están viendo Que la home madre Kim Jojo Está de que rascándole A su cochinito Tiene como 10 trabajos al día La pobre señora Para juntar su dinero Para pagarle la deuda Que tiene la tía Ah porque los papás La dejaron endeudadísima A la mujer Entonces tiene que pagar Esa deuda Y todavía va la prima A robarse su dinero Todavía la vieja Tiene el descaro De decirle Ay te lo voy a pagar Y llega con sus bolsas de ropa Ay no Ahí si se me Chocó la tripa Y quería cachetearme A la prima Pero bueno También tratan de contarnos Es que creo que Ese es el error De el drama Que tratan de contar La historia De todos los personajes Pero en 8 capítulos No da tiempo No da tiempo Contar en 8 capítulos La historia del pasado De cada uno De los personajes La historia del presente De cada uno De los personajes Y además Seguir con la trama central Del drama Que es la chingada Love Alarm Y el trío amoroso Que se crea Entre los protagonistas También tocan en el drama Temas como la depresión La dependencia A los teléfonos A las aplicaciones Tal vez en la actualidad Todavía no tenemos Una Love Alarm Que se pueda conectar Con el corazón Vía bluetooth Porque pues igual El corazón no tiene bluetooth Y no creo que exista Tecnología que pueda Descifrar los sentimientos De una persona Porque igual no están En el corazón Sabes Están como de que En otro lado De nuestro cerebro Pero Que tanto dependemos De las redes sociales Que tanto dependemos De las críticas O de las opiniones De otras personas De como nos ve El exterior Y como nos influyen Ese tipo de De comentarios Ese tipo de críticas Cuanto dependemos De otro tipo de aplicaciones Para conocer gente Como Tinder Y como Tantas otras Aplicaciones Para la putería Entonces No hemos llegado A ese grado Pero si la gente En la actualidad Depende mucho De las redes sociales Depende mucho De la opinión Que hay allá afuera Sobre nosotros Y de la presión Que esas personas Y que esas opiniones Y que estas redes sociales Ejercen Sobre las personas Y que los pueden llevar A asumirse En una depresión En una tristeza O los pueden llevar A asumirse En otro tipo de problemas Como pues no sé Con el aspecto físico Problemas psicológicos Y pues bueno Creo que eso trata De reflejar el drama Pero les digo Que son tantas cosas Que hay en el drama Y son tan poquitos capítulos Me hubiera gustado Si que fueran Más capítulos Para esta primer temporada Para tratar de contar Todo bien Como debería de ser Porque la historia Tiene muchos huecos La historia No te termina De contar Que es lo que Ha sucedido Con los integrantes Que es lo que Ha sucedido Con otros personajes Como el personaje El desarrollador De la aplicación Igual siento Que le pudieron Haber sacado Mucho más provecho La historia Y que aquí Es donde les digo Que fue la intervención De Netflix Porque normalmente Netflix Nunca se aventura A hacer series Con muchísimos capítulos Por miedo Que no vayan a funcionar Por la aceptación Del público Y más Siendo un drama coreano Que el mercado De los dramas coreanos A nivel internacional Pues es más pequeño En referencia A otro contenido Que hace la plataforma Que van dirigidos A públicos más mainstream Y que pues Un drama coreano Que si va Segmentado A las personas Que les gusta La cultura asiática A las personas Que ven dramas A las personas Que les gusta El K-pop Creo que En este drama En esta serie La estrategia Que ha tenido Netflix De hacer sus Series Nada más De 8 De 5 De 6 Capítulos Le jugó En contra A la historia Porque por lo que Estuve leyendo Antes de terminar El drama El webtoon Si esta bien Estructurado La historia Si esta bien Hecha Pero ya cuando Hicieron el guion Para el drama Fue cuando Muchos detalles Quedaron por ahí Sobrando de la historia Porque de repente Se saltan A otros Tiempos De repente Hay un giro En una escena Y te mandan A otra escena Que tal vez Ya no tiene Tanta conexión O que te cuesta Conectar Con toda la historia Porque siento Que hay pedazos Que se ahorraron Siento Que los productores Y que los guionistas De este drama A pesar de que son coreanos Tal vez Netflix Influyó ahí Para que Omitieran Partes de la historia De los demás personajes O detalles De la historia Para únicamente Contar de manera rápida La historia Central Del drama Que es El triángulo Amoroso Desarrollado Por la aplicación Al tratar De contar Esta historia Principal Se omitió Mucho Del detrás De la historia Esto no quiere decir Que el drama No me haya gustado Porque el drama Me encantó Estoy de que vuelta Loca Porque supuestamente La segunda temporada De Love Alarm Llega durante este mes De agosto A Netflix Pero estuve por ahí Leyendo otros artículos De que no Que se estrena Hasta 2021 Y yo dije Señora no me pueden hacer esto Yo estoy muy clavado Con Love Alarm Quiero ver con quien Chingado se va a quedar La Kim Jojo Porque el final Es otra cosa Comadres El último capítulo Si es el más pobre De todos los capítulos Muchos de ustedes Me dijeron Ay te va a volar La peluca El último capítulo No comadres Al contrario En vez de volármela Me hizo enojar mucho Porque Como es posible Que Netflix Nos deje con esta duda Si Ay no Se va a componer Su aplicación De la comadre Kim Jojo Va a poder quitar Ese escudo Con quien se va a quedar Va a volver a sonar El Ovalar Luego la otra señorita Novia de su no No me cae nada bien Entonces no se Como de que Tengo sentimientos Encontrados con este drama Me gusto Eso si lo puedo decir Que sea un buen drama No lo creo Que sea una muy buena historia Eso si Creo que es una muy buena historia Pero contándola completa Tal y como estaba En el webtoon Es normal que las producciones Que se llevan a la televisión Quiten partes De la historia Pero son partes Que o no aportan O que no aportan tanto Pero aquí siento Que si dejaron de lado Partes que aportaban Mucho a la historia Para poder entender La personalidad De los personajes Para poder entender La historia De los personajes Y para podernos situar En el presente De cada uno De los personajes Una parte Que me voló Mucho la peluca Fue justamente El rompimiento De Kim Jojo Con su no Que les digo Que la explicación Que dan en el drama Me pareció Bastante absurda Otra parte Es el salto De estar En la preparatoria Cuando ya de repente Nos muestran A Kim Jojo Trabajando Que ya no está Yendo a la universidad Entonces fue como De que Ay En que momento Fue la clausura Nada más salió Una escena Donde ella está Recibiendo su carpeta Con toda su documentación Y ajá Pero no es O sea como de que Siento que esa parte Hubiera sido importante Para podernos situar En el contexto Futuro De la historia De los tres personajes Tampoco nos muestran Que pasa con su no Sino más adelante Nos dicen que se fue A Estados Unidos Nuevamente Y que ahí conoció A otra chica De la cual es novia Pero esa parte De la historia Como de que ajá No logra hacer match Porque de repente En otra escena Ya lo vemos Con una chicuela De cabello corto Que es muy mona Pero pues Hasta ahorita Su personaje No me ha caído muy bien Tampoco nos dan tintes De la relación De la familia de su no Con él Nada más nos tratan De mostrar Que no se llevan bien Que su mamá Fue una actriz Que no lo quiere Y que su papá Aparentemente es un político Pero por otro lado Si entiendo a Netflix Porque el que sean Ocho capítulos Te hace quererlo ver Te hace decir Ah No es mucho Y lo voy a terminar De ver luego luego A diferencia de si son 16 capítulos Si son 20 capítulos Tu dices Uuuu Pues si mejor me espero Saben como de que La estrategia de Netflix Al final de cuentas Si funciona Para que la gente Vea el drama Pero a la historia Ya no le funciona bien Porque deja muchos huecos Entiendo por qué Fue el drama Más visto de 2019 Y por qué Fue una de las producciones Más vistas de Netflix Porque a nivel visual El drama es excelente Los gráficos Los efectos especiales De la aplicación Son buenísimos La calidad En imagen De la serie Es muy buena Y luego De manera visual Los personajes Y los actores Que contrataron Son muy Muy armónicos O sea Todo el drama Hay gente guapa En el drama Los protagonistas Son guapísimos Pues es el típico drama Coreano De personajes guapos Que te hace Enamorarte De los personajes Para así Engancharte a la historia El hecho De que haya huecos En la historia No lo hace Un mal drama Sino que simplemente No te quedas Del todo satisfecho No No es ese ritmo Del primer capítulo O sea Me encanta Que en el primer capítulo Ya nos hayan dado Toda la putería Pero Pues si más adelante Como de que Siento que el drama Empieza a bajar Justamente Porque creo yo Que la estrategia De Netflix Era ver si funcionaba Lanzar la segunda temporada Y que el público Se quedara enganchado Lo cual Pues le funciona A la comadre Netflix Porque todo mundo Está esperando La segunda temporada De este drama El hecho de que haya Estos huecos Y de que yo tenga Esta opinión del drama No quiere decir Que no me haya gustado Al contrario Esto hizo que yo Esté esperando La segunda temporada Y que yo quiera ver El desarrollo De los tres personajes Que justamente Netflix Había anunciado Cuando lanzó La primera temporada Que primero Iban a hacer Ocho capítulos Y si funcionaba Iban a hacer La segunda temporada Contando el resto De la historia Pero ahora imagínense Que no hubiera funcionado Y que los que si vimos El drama Nos teníamos que quedar Ahí en suspenso Porque pues Ajá Ya no íbamos a saber En que termina La chingada historia Ay no Netflix No hagas eso Al menos no hagas eso Con los dramas coreanos Porque si Estamos acostumbrados Es que miren El público De los dramas coreanos Estamos acostumbrados A otro formato De historias Entonces Que un drama coreano Que se hace en formato Que ya conocemos No los traten De llevar a un formato De series norteamericanas Pues es bastante extraño Porque Desde como cuentan La historia Desde como se va desarrollando La forma de la producción Hasta que nos dejan En suspenso Porque esa es La chingada costumbre De Netflix Esa es mi opinión Esa es básicamente Como mi reseña No esto no es una reseña Esta es una opinión Porque reseña Es que yo les cuente Todo lo que pasó Y es más bien Una opinión Si ustedes no han visto Love Alarm Y han leído Reseñas Donde dicen Que la historia es mala Que el drama es pésimo Porque yo leí Cosas así Hermanas No se dejen guiar Por eso Tampoco se dejen guiar Por lo que yo les estoy diciendo Porque posiblemente A mi me causó Esa sensación Pero a ustedes Les vaya a provocar Otra sensación Vayan a verlo Son ocho episodios Y créanme que Desde el primer capítulo El drama se les va a ir Súper rápido Porque además La forma en la que está Contada Es muy fluida A pesar de todas las carencias Que tiene la historia Es muy fluida Me gustó Me encantó Definitivamente La historia me encantó Porque les estoy grabando videos Si no me hubiera gustado Ni siquiera me hubiera tomado El tiempo de terminar el drama De grabarles un video Y pues eso Si me gustó Me voló la peluca En ciertas partes En el primer capítulo En el capítulo 2 Y en el capítulo 4 Si a ustedes Si a ustedes Si les gustó Aquí abajo en los comentarios Díganme que parte Fue su favorita del drama Creo que mi parte favorita Del drama Es cuando se van a la isla Jeju Cuando ya Se ve que Estos dos Tienen una relación Cuando es uno Y cuando Kim Jojo Tiene una relación Ah y muchos de ustedes Me están preguntando Que team soy Creo que voy a terminar Siendo team Eh Hie Jong O sea El que no es modelo No sé por qué Porque me da más O sea no sé Se me hace muy tierno Y estoy muy enojado Con Zuno Porque luego Luego se consiguió Otra novia Y gringa la mujer Bueno no es gringa Pero estaba en Estados Unidos Y pues bueno Por eso nada más Pero también hay muchos Comentarios Por parte del fandom Del drama Que Netflix No respetó tanto La historia del webtoon Y por eso es que Ha dado pie A que posiblemente Kim Jojo Si se quede con Zuno Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Perdón Ya estoy sudando Horrible Pero ustedes entenderán Ya llevo 40 minutos grabando Con el foco A todo lo que da Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Ya voy a empezar a ver It's ok Not be ok Ya porque ya vi que Es como de que Todo mundo está volando La peluca con este drama Ya cuando lo acabe Yo les hago Reseña de este drama También tengo pendiente De King Eternal Monarch Que espero terminarlo En estos días Y pues nada Nos vemos hasta El próximo video Bye 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 bye